El Real Betis sigue sondeando el mercado para tener adelantadas operaciones de cara a posibles salidas en este mercado de invierno. Suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para siempre mantente al tanto de todos los vídeos. Guido Rodríguez es uno de esos jugadores, sobre todo ante las dificultades para su renovación. Antonio Cordón no descansa en este mes de enero y ya tiene el siguiente nombre en la lista. Se trata de Johnny Cardoso, pivote defensivo de 21 años, internacional con Estados Unidos y que juega en Internacional de Porto Alegre. Un jugador al que el Betis ya sigue de cerca desde hace tiempo, incluso teniendo reuniones con su agente aprovechando el viaje a Arabia. Cardoso, a sus 21 años, se quedó fuera del Mundial de Qatar en la última eliminatoria. Ha disputado esta temporada 29 partidos entre las diferentes competiciones en Brasil, marcando tres goles y repartiendo dos asistencias. Es un jugador que Antonio Cordón sigue de cerca en el caso de salida de Guido en este mercado, ya que el argentino termina contrato en el próximo junio de 2024 y su renovación parece algo enquistada. A imprensa española sigue informando que Oreal Betis puede contratar un jugador do Inter nos próximos días. Se trata do volante Johnny, o mello campista que virou titular da equipe de mano meneces no segundo semestre de 2022 vem sendo asediado pelo futebol europeu e pode de Isaro Club. Suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para siempre mantente al tanto de todos los vídeos.